Son tribus nómadas o seminómadas, hay una pobreza muy grande, había una diferencia del 47% del PIB en relación a los turcos del norte. Yo leía y decía, madre mía, ¿dónde nos vamos a meter? Esto va a ser un viaje de aventura, de verdad, de aventura a aventura. Y resulta que nos hemos encontrado con una zona del país, bueno, una zona súper desarrollada, impresionante. Personalmente, yo creo que todo el mundo debe conocer Estambul. Estambul es una barbaridad. No vamos a hablar de Estambul, pero todo el mundo debería conocer Estambul. Elena seguramente querrá decir algo de Estambul. No, vale. Al final dijimos que no, vale. Y entonces llegamos a Masía. Y esa preciosidad, esas tumbas helenísticas ahí arriba, pero nos encontramos con que este pueblito es esta pedazo de villa preciosa. Era una barbaridad. Y por un restaurante que se llama Beirán. Algunos les dirá mucho eso. Un pretendiente a un trono asesinaba al rey. Esa persona era condenada a muerte. Todo el mundo quería ser califa en lugar del califa. Y entonces dijeron, nos tiene que pararlo. En cuanto a religiosas, absorbieron a todos la religiosidad de todos los estados que iban conquistando y haciendo vasallos a través de pactos. Por eso los hititas son la religión del pueblo de los mil dioses.